Quiero hacer una exposición, pero no sé ni de qué fotos, ni de qué tema, ni de dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar, y si quiero ponerle especio, ¿cuál le pongo? Ay, el dilema de todos los que estamos empezando. Pues mira, yo no te puedo decir qué hacer, pero sí te puedo contar mi experiencia y ahorrarte mucho tiempo y dinero. Hoy veremos 5 horrores que no debes cometer en una exposición fotográfica. Primer error, no tener clara la idea. Esta debe tener un tema claro y una coherencia estética. De esta manera te va a ser mucho más fácil darle forma y transmitir el mensaje correctamente. También debes tener claro el tema de tu proyecto, si es fotografía documental, si es fotografía artística, si es callejera, si es una serie, o si directamente es un conjunto de todas tus obras como un catálogo. De esta manera podrás organizarlo mejor en el espacio y todo tendrá mucha más coherencia. Por ejemplo, si tú haces una exposición sobre danza, un detalle muy interesante sería añadir en la inauguración una pequeña performance de baile o incluso algún vídeo a lo largo de la sala. O si es un documental, por ejemplo, sobre pesca, añadir algún detalle como puede ser una red o alguna decoración similar. Es decir, si tú tienes claro el tema, las decisiones vendrán solas y la experiencia de la exposición será mucho mejor. Error número 2. Elegir un lugar que no concuerde con nuestro tema. Falta información sobre en qué lugares podemos exponer, con quién debemos hablar o si existen subvenciones para poder acarrear estos gastos. Si realmente tienes algo que contar y mostrar, existen lugares que te pueden apoyar a hacerlo, como pueden ser bares, asociaciones, galerías de arte o espacios creados específicamente para ese tipo de exposiciones. Además, no debes tener miedo porque cada vez existen más subvenciones y concursos que te apoyan en este proceso. Lo que sí debes tener claro a la hora de escoger un lugar es a qué público te diriges con tu obra. Por ejemplo, yo en mi último trabajo de mi templo me dirigía a un público mucho más cultural, a un público al que le interesara la psicología, la poesía, el arte... Entonces tenía solamente dos opciones. Uno, hacerlo en alguna asociación de psicología o en alguna sala del hospital o directamente ir a algún bar frecuentado por este tipo de personas. Es por ello que yo expuse en la Cachorra Yeye porque es un lugar donde me pusieron muchas facilidades, ayudaron bastante a la hora de hacer la exposición y vino también mucha gente interesada en este mundo cultural que me dio mucho apoyo. Así que te recomiendo buscar todo lo que tienes en tu ciudad para exponer y si no existe, que lo crees tú mismo. Tercer error y el más típico es hacer una mala planificación o hacerlo todo en el último momento. Chicos, estamos empezando. No tenemos ninguna prisa para hacer nuestra exposición fotográfica. Disfruta del camino, en serio. Experimenta todo lo que puedas. Hazte un planning donde puedas tener tiempo para ti, para pensar, para tener errores y para, sobre todo, disfrutarlo. Tras tener la idea clara y las fotografías seleccionadas, pasamos a buscar nuestro público objetivo y el lugar que frecuenta. Tenéis que tener claro que muchas veces nos van a decir que no, que no pasa nada, que el mundo no se cae ni se acaba. En un mundo idílico ya tienes tu lugar y tu fecha, así que comienza el planning. Para este planning maravilloso que nos estamos haciendo, te recomiendo tener en cuenta que cuesta mucho poner las fotos bien en un marco, sin ningún error, sin ninguna motita de polvo, sin ningún borde machacado. Así que te recomiendo tener las impresiones y los soportes preparados dos semanas antes de la exposición. De verdad, todo sin prisa, sin estrés, poco a poco, pidiendo ayuda, disfrutando, muy importante. Lo cual me lleva al cuarto error, no saber elegir un papel fotográfico acorde con nuestra narrativa visual. Entiende que al principio no podemos saber de todo, no podemos saber qué tipos de papeles existen y sus acabados. Por lo que te recomiendo una buena imprenta que te ayude a ello. Para elegir una buena imprenta es recomendable visitar primero las de tu ciudad y hacer una prueba para ver en cuál te sientes mejor, cuáles tienen más tipos de papel y en cuál tienen más tiempo para explicarte las cosas. Cuando ya tengas la imprenta elegida, toca hablar con el trabajador y ver qué papel es el mejor para nuestro proyecto. Existen papeles con más textura, con menos textura, con más grosor, con menos grosor, cálidos, fríos, brillos, mates... Infinidad de papeles que, bueno, al principio pues te pierdes, pero cuando empiezas a probar pues te encantan, descubres un mundo maravilloso y os lo recomiendo bastante. Y un secreto que te quiero contar y es que muchas veces en la imprenta te van a decir cuál es el papel que va a dejar mejor tus colores, pero es que a lo mejor tú prefieres perder un poquito de color o un poquito de negro para ganar textura y narratividad en la imagen. Así que ten muy en cuenta cuál es tu idea y sé coherente con todo el proyecto. Cuando ya tengas elegido el papel, debes hablar con el trabajador para ver qué características debe cumplir tu archivo digital antes de imprimirlo. Las características a tener en cuenta antes de imprimirlo es el perfil de color, si va a ser en CMYK o en RGB, dependiendo de con qué máquinas trabajen ello. En mi último trabajo, por ejemplo, lo imprimí en CMYK, en Fogra 39, que suele quedar muy bien en el papel, y entonces le tuve que corregir algunos negros y algunos colores. También hay que tener la mejor resolución posible antes de imprimir y exportar en el archivo que ellos te pidan, ya sea JPG, TI... Y esto es lo que me lleva al quinto error, no darle importancia al soporte. Como ya sabes, la exposición fotográfica es lo que va a materializar nuestro proyecto, entonces cada detalle debe tener coherencia con la idea y formar parte de la obra en sí. Tanto el color del papel, como el soporte, como el espacio, tiene que ser parte de nuestro proyecto. Vale, sí, muy bien Andrea, esto es muy fácil, pero ¿cómo elegimos soporte? Pues mira, elegir el soporte es lo más fácil que vas a hacer, porque cuando tú ya tienes clara la idea, sabes qué materiales van a ser los que le quedarán mejor a tu proyecto. Pero para esto, evidentemente, debes tener mucha experiencia visual e ir probando y experimentando. Entonces te recomiendo buscar diferentes imágenes de proyectos, de exposiciones fotográficas, de gente que lo hace de forma creativa para ver cómo lo puedes hacer tú en esta exposición. También debes tener muy claro el presupuesto que tienes, pero mira, algo que no falla nunca es un buen passepartout, porque deja un margen blanco con el que puedes jugar en diferentes medidas y de esta manera respira más la fotografía y contrasta más el borde con lo que es la imagen. Es un recurso que nunca falla. Ya tenemos los marquitos en casa y ahora lo único que tenemos que hacer para colocarlos es ponernos unos guantes para no dejar huellas y limpiar con el limpiacristales. De esta manera, mira qué bien quedan. Mira, yo ya me he cansado de hablar. ¿Qué te parece si nos vamos a hacer la exposición juntos, eh? Venga, vamos para allá. Venga, vamos para allá. Venga, vamos para allá. Nadie dice nada a la quinta estación, llegar a la rosa de la soledad, no a la esplendente lira de la primavera, no a la veranía la tarde larga, ni fuego de chimenea diluidos de la llamada, soledad, quinta estación. Se cruzaron en un instante, un instante, un deseo, un deseo, un deseo, un deseo, un regalo, una corona de fuego, cautivador desastre. Caótica aventurera, rebelde pensante, ánima transalpina, quejica incansable. Eléctrica poesía, pausada e impulsiva, radiante mirada, sonríe, conquista, desarma. Muriendo mientras terino en versos, las pocas cosas que sentimos en plenitud son las únicas que dan sentido a nuestro corazón. Es por eso que a una poeta como yo siento que jamás termino mis poemas. Los dejo a medio, en mi mano, para no dejar de escribir nunca, y sentir en ello una plenitud plena, a medio poema de felicidad. ¡Qué venero tu imagen divina! ¡Várvula boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar! ¡Várvula boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar!